¡Retirada! 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 ¡Se ha ido, señor Frodo! La luz ha pasado de largo, hacia el norte. Algo ha captado su atención. ¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! ¡Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón! ¡Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera! ¡En que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad! ¡Pero hoy no es ese día! ¡En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres! ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! ¡Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra! ¡Os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste! ¡aaaaaaahhhhh! ¡Ahh! No. 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 Nunca imaginé que moriría peleando junto a un elfo. ¿Tampoco peleando junto a un amigo? Sí. Eso sin dudar.